al periodista Horacio Jiménez, de El Universal. Horacio, buenos días, ¿qué tal? Te saluda Daniel Ríos. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, un saludo a todos nuestros amigos de Hermosillo. Pues comentarte, fíjate que el fin de semana, este pasado viernes, la Comisión Nacional de Salarios ya aprobó el incremento que tendrán todos los salarios mínimos para el próximo año, a partir del 1 de junio del 2015. Y en esencia, pues fíjate que hay un gran aumento para los salarios mínimos, como es costumbre, un aumento de 4.2%, que equivale a 2.81 pesos, que tendrán de aumento los salarios mínimos, por lo menos en la región A de nuestro país. Este aumento, te comento que, por ejemplo, en la zona A, pasará de 67.29 pesos a 70 pesos con 10 centavos, mientras que en la zona B, que es otra región de nuestro país, equivale a de 63.77 pesos a 66.45. Estos incrementos, pues tú sabrás, fueron criticados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República por distintos legisladores, ya que muchos los consideran como raquíticos o como insuficientes, debido a que, pues obviamente todo el mundo espera que sea un aumento mayor, pues de 2 pesos con los 101 centavos, perdón, a todos los salarios mínimos, que obviamente muchos se recargan en ellos para pago de multas, pago de cotizaciones al IMSS, o pago para cotizaciones de casas, en fin, entre otras cosas. Sin embargo, pues este aumento a los salarios mínimos no puede ser tan, tan, este, podemos decir, tan grande, debido a la inflación que existe en nuestro país. Y además, pues tú sabes que muchos de nuestros auditores, perdón, seguidores y radioescuchas tienen sus créditos pagando actualmente. Sin embargo, pues al estar pagando sus créditos, pues muchas tasas se basan en el salario mínimo y de repente si te ponen una subida exponencial en esta tasa del salario mínimo, pues imagínate, todos los créditos subirían. Sin embargo, pues en la Cámara de Diputados del Senado de la República existe todavía una reforma que está pendiente de aprobarse, que es la desvinculación del salario mínimo, pues para que este pueda subir y no te impacte en el pago de tu casa o de tus multas. Bien, pues sí, es que todo está tasado con los salarios mínimos. Bueno, muchos créditos, como dices tú, y también trámites administrativos, pues dos ochenta y un pesos aumenta. Creo que nos vamos a comprar muchas cosas con eso. Sí, lo vemos. Dos ochenta y uno es ni siquiera quince centavos de dólar. Fíjate, mira, de hecho estábamos haciendo el ejercicio en el periódico de cuánto te alcanza con dos pesos con ochenta y un centavos y pues no compras ni dos bolillos, por ejemplo, dos teleras. Entonces, compras quizá un cuarto de kilo de tortillas, pues yo no sé si sea como la medida exacta o la medida necesaria para un incremento del salario mínimo, ¿no? Es vergonzoso. Muchas gracias por la información, Horacio. Un saludo, Daniel. Hasta luego, un saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Ahora vamos con la periodista.